Hola, hola, ¿cómo están mis boloneros? Bienvenidos al nuevo video del... nuevo video. Esta vez vamos a hablar de la NBA también, pero esta vez de jugadores que marcaron la historia. No de todos los jugadores, pero algunos en especial, algunos más famosos. Así que vamos allá. Bueno, vamos a hablar de los históricos que marcaron la historia de la NBA. Mira, todos están retirados. Hay uno que es más reciente, otro que hace tiempo... Bueno, varios jugadores, pero todos retirados. Así que vamos allá. Jordan, a lo largo de su carrera hizo 30,1 puntos por partido, 6,2 rebotes y 5,3 asistencias. Jugó en dos equipos de la NBA. En Chicago Bulls, donde marcó su historia y ganó sus seis anillos. Y después se retiró en la carrera con Washington Wizards. Magic Johnson, a lo largo de su carrera hizo 19,5 puntos, 7 rebotes, 2, 11,2 asistencias. Y su único equipo fue Los Ángeles Lakers. El primer jugador que mencionamos que juega en un equipo. Ahora vamos con este jugador. Will Chamberlain. Will Chamberlain, a lo largo de su carrera, hizo 30,1 puntos. No hizo ningún rebote de su carrera, medio raro. Y hizo 4,4 asistencias. Y es el máximo anotador de la NBA, en la historia de la NBA, en temporada regular, con 100 puntos. De momento, nadie lo pudo alcanzar. Estuvo más cerca a Kobe Bryant, pero hizo 80, no sé si era 81, 82 o 83, pero por ahí, alrededor de 80 era. Aileen Averson hizo 26,7 rebotes, no, puntos, perdón, me confundí, en 3,7 rebotes y 6,2 asistencias. Este jugador jugó en varios equipos, en Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons y Memphis Grizzlies. Pero donde se marcó su historia, indudablemente fue en los Sixers, donde le retiraron la camiseta número 3. Shaquille O'Neal hizo 23,7 puntos, 10,9 rebotes y 2,5 asistencias. El primer jugador de los que nombramos hizo el doble doble a lo largo de su carrera. Este jugador jugó en varios equipos, Orlando Magic, Los Ángeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics. Kobe Bryant hizo 25,0 puntos, 5,2 rebotes y 4,7 asistencias. Y su único equipo en su carrera fue Los Ángeles Lakers. Dirk Nowicki hizo 20,7 puntos, 7,5 rebotes y 2,4 asistencias. Su único equipo fue Dallas Mavericks. No, este no, este ya pasamos. Acá. Dwendwey hizo 22,0 puntos, 4,7 rebotes y 5,4 asistencias. Y pasó por tres equipos, Miami Heat, Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers. Dos de los dos equipos jugó con LeBron James, que aún está en actividad. Tim Duncan hizo 19,0 puntos en 10,8 rebotes y 3,0 asistencias. Otro jugador que hizo un doble doble a lo largo de su historia. Vamos con uno recién retirado. Tony Parker hizo 15,5 puntos, 2,7 rebotes y 5,6 asistencias. Y su único equipo fue... No, 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 miento. No fue único equipo. Fue a dos equipos. San Antonio Spurs y se retiró en su carrera en Charlotte Hornets. Y por último, Ray Allen hizo 18,9 puntos, 4,1 asistencias y 3, no, rebotes quise decir y 3,4 asistencias. Jugó en varios equipos. Milwaukee Bucks, Celtic Supersonics, Boston Celtics y Miami Heat. No, ahora sí el último, me había confundido, me había olvidado que faltaba uno. Nuestro querido argentino, Manu Ginobili. Que hizo 13,3 puntos, 3,5 rebotes y 3,8 asistencias. Y jugó únicamente en San Antonio Spurs. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, un me gusta. Suscríbanse si aún no hicieron, si son nuevos. Compártanlo en las redes sociales. Compártanlo con sus amigos. Marcamos este canal cada vez más grande. Y bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.